y me queda uno, creo que también lo habíamos hecho ya cuando te había cortado la luz pero lo habíamos hecho en tu computador vamos a hacer archivo, abrir y este es trabajo de Word trabajo de Word, sin editar, abrir este es el sin editar y dice, colocar el título en forma centrada yo el título, trabajo de Word, lo tomé como título claro, sí, ese es el título en forma centrada no, centrada, no me puse mal en forma centrada, listo colocar los subtítulos alineados a la derecha entonces elegí un subtítulo otro subtítulo a la derecha colocar el texto sin incluir los títulos y sus títulos en forma justificada entonces elegí el texto y lo justifiqué después sí, porque en muchos puntos y aparte sí, esta vez colocar el título principal otra vez el título principal en fuente Timerram Tiny Roman en número 16 el tamaño en negrita cursiva y subrayado sí todo juntito colocar los subtítulos ahí tengo que volver a elegir los subtítulos en fuente Arial Arial tamaño 14 negrita y subrayado negrita y subrayado perfecto quedó después me dice le gusta porque le agarraste la mano sí colocar el resto de ah, este ya me lo había puesto en Timer Roman tamaño 12 a ver si está lo vamos a ver sí, está en lo que me pide y guardar el texto en la carpeta correspondiente y ese ese era el último bueno, este yo ya lo tengo guardado así que lo cierro ajá bien, sí pero bien queda bien parejita bien bien ¿cuál más tenemos? no, ya está ¿están todos? sí el otro del de Spain que ya lo vimos ajá sacaste photocop te estás haciendo tu carpetita sí, sí las hice todas lo que voy a hacer después voy a poner esto y así como se ve y los he editado así lo voy viendo de las dos formas perfecto bien, bien ahorita voy a dar menos tarea o sea que la clase que viene por ahí te doy más espera que voy a dar